¡Vamos! Que linda noche para seguir bailando Que lindo ritmo para seguir gozando Tu cuerpo me está enamorando Y a tu boca ya la estoy besando Que linda noche tenerte aquí a mi lado Que lindo es verte bailar entre mis brazos Y tener tus manos en mis manos Porque todos saben que te amo Bailando esta noche es mi alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, un beca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Bailando esta noche es mi alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, un beca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Eso, 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 sigan, sigan mal Para los chingos del catorce con mucho cariño Que linda noche para seguir bailando Que lindo ritmo para seguir gozando Tu cuerpo me está enamorando Y a tu boca ya la estoy besando Que linda noche tenerte aquí a mi lado Que lindo es verte bailar entre mis brazos Y tener tus manos en mis manos Porque todos saben que te amo Bailando esta noche es mi alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, un beca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Bailando esta noche es mi alegría Bailando soy dueño de tu amor Muchacha, un beca adolescente Tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión Que hermoso cuerpo en la arena Bajo este sol tropical Ritmo febril de tambores Marcan su baile sensual Mi negra está en su elemento Y su cuerpo en movimiento Va despertando inquietante Cositas del pensamiento Bailando bailando Bailas muy bien mi negra Tu cuerpo vibra y ondea Su boca roja provoca Es una goza su boca Es una goza su boca Siga bailando Siga bailando 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 tuyo para Eso mi amor Siga Bailando 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 Muchachos vengan a mi casa hoy Que quiero festejar por la amistad Muchachos no me vayan a fallar Con vino yo los voy a convidar Muchachos los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas del ayer De cosas que nos hagan sonreír Amigo tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada El puente y la diversión Amigo tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada El puente y la diversión Vamos Eso Siga, siga nomás En este tema Quiero dejar con mucho cariño A la mamá de Jancito Arce Con mucho cariño A la mamá de Jancito Arce Muchachos vengan a mi casa hoy Que quiero festejar por la amistad Muchachos no me vayan a fallar Con vino yo les voy a convidar Muchachos los invito a compartir La mesa de la paz y del amor Que hablemos de las cosas del ayer De cosas que nos hagan sonreír Amigo tomemos todo No quiero que falte nada No quiero que falte nada El vino ni la empanada El puente y la diversión Amigo tomemos todo No quiero que falte nada El vino ni la empanada El puente y la diversión Bien amigos Acercado el momento De hacerles con todos ustedes Una selección De música del litoral Vamos a hacer Al estilo del arquitecto imperial A ver ¡Suscríbete al canal! 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 Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrá Si pasa el tiempo amor, yo sigo esperando El día que tú te decidas, el día que tú te decidas Arrancar mi soledad El día que tú te decidas, el día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y bien tú sabes lo mucho que sufrí Para lograr tu amor, si no te tengo a ti Sabes mi vida, que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor, que me acuerdo de ti Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón, despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo, para poder dormir ¡Súper intento! Cantó las noches amor, pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío, miente ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío, miente ganas de llorar Amada mía, recuerda que en mi cama Tu aroma se quedó, pegadito a la almohada Y eso mi vida, me hace recordar Los felices momentos, pero ahora ya no estás ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordará? No sé a dónde andará No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí, o si me dejará Y no te olvidaré, nunca te dejaré Por siempre te quedé, contigo moriré Quisiera corazón, despertar junto a ti Pegadito a tu cuerpo, para poder dormir Para Nahuel, Beli, para que baile Para Karen, Iván y Bebu Para vos, Cecilia Apaga la luz Me dijo al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Pero no podía entender ¿Por qué no se dejaba ver? Porque ella lleva un tatuaje con el nombre de él Apaga la luz Me dijo al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Pero no podía entender ¿Por qué no se dejaba ver? Porque ella lleva un tatuaje con el nombre de él Dime si lo amas a él, mujer Dime, dime la verdad Dime si lo amas a él, mujer Dime, dime, dime la verdad Ahora vos, Richard, Pamón y familia Apaga la luz Te dijo al pasar Te dijo al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Dime si lo amas a él, mujer Dime, dime la verdad Dime, dime la verdad Estalló 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 la bomba La bomba de la alegría Estalló la bomba Con esta guaracha mía Estalló la bomba La bomba de la alegría Estalló la bomba Para seguir bailando Guaracha, baby Mi amor Lucho, cerca de bailar a la Mercedes Hermosa, eh Sigue, sigue, sigue Que tarde que llegué El tiempo me ganó Que tarde porque tú Tienes otro amor No puedo comprender Esta desilusión Tanto amor que nos juramos Tantas cosas que soñamos Y hoy se queda solo en vano Mi primer amor Sigue siendo tú Mi primer amor Solamente tú La razón de ser De mi corazón Agua de manantial Mi paz, mi luz Mi primer amor Sigue siendo tú Mi primer amor Nadie más que tú Y en mis sentimientos Solo queda un recuerdo Bonita esperanza De que vuelvas a mí Mi primer amor Mi primer amor En la alegría Estalló La bomba La bomba Prohibido Nuestro amor Sin destruir Este amor eterno Pero tú Sigue siendo tu amor Sigue siendo mi amor Y el tiempo nos dirá Que muchos nos amamos Sigo siendo tu amor Sigue siendo mi amor Y el tiempo nos dirá Y el tiempo nos dirá Que muchos nos amamos Sigue siendo tu amor Maldito cupido Le dispara el corazón La quema ropa Ay cupido Ay cupido Sin piedad Criminal Dispara Maldito cupido Le diste justo al blanco Sin demora Ay cupido Profesional De hacerme mal En coma En coma En coma En coma A quema ropa Le disparas A mi corazón Se muere Poco a poco Agoniza Y dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Vas a matar A quema ropa A quema ropa Le disparas En mi corazón Se queda malherido No agoniza No agoniza Por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Música 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 Maldito cupido Música 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 Profesional, de hacerme mal, en coma está mi alma A quemar ropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara, sin piedad, y a mi alma vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza por tu amor Dispara, sin piedad, y a mi alma vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza por tu amor Dispara, sin piedad, y a mi alma vas a matar ¡Arriba nomás! ¡Súper! ¡Quintegro! ¡Súper! ¡Quintegro! Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber, que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido, tanto sufrirás Tanto sufrirás ¡Eso, papá me inventa! ¡Súper! ¡Quintegro! ¡Súper! ¡Quintegro! Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad vuelve a tu corazón Tan enamorada sin saber, que al hombre que tomaba ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de aquel hombre que te engañó Que te engañó Llora y no encuentra explicación, sufre su corazón Se pregunta cómo puede odiar, después de haber querido, tanto sufrirás Tanto sufrirás Tanto sufrirás Un gran abrazo y este tema para todos Todo el mundo con la manita arriba, haciendo palmas ¡Ahí la joda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos la joda! Para el fe que se ha machado y se ha peleado con la mamá y la hermana Y ahora cantamos todos Con la luz de tu mirada, que alumbrabas mi camino Un día pronto partida, en la oscura se quedó Siempre sueño con besar, esos labios tan divinos Que el tiempo ellos serán míos Y ahora no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Como puede ser Que el sueño se esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Como puede ser Que el sueño se esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Haciendo palmas ¡Ahí la joda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos la joda! Para ser feliz Que se ha machado y se ha peleado con la mamá y la hermana Y ahora cantamos todos Con la luz de tu mirada, que alumbrabas mi camino Un día con tu partida En la oscura se quedó Siempre sueño con besar Esos labios tan divinos Que el tiempo ellos serán míos Ahora no los tengo más Amor, amor Debes volver Te esperaré Te esperaré Para ser feliz Para ser feliz Como puede ser Que el sueño se esté con vos Y al despertar No te encontraré Mi amor Amor, amor Debes volver Te esperaré Para ser feliz Para ser feliz Como puede ser Que el sueño se esté con vos Si al despertar No te encontraré Mi amor Si al despertar No te encontraré Mi amor Super 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 Interno Y yo, si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Todo aquí mi alma Te invitaría a un café donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado tan dentro del alma Y él me daría el amor con estas ganas de amar Que no desgada Y nula es que él jamás volverá a enamorarte Yo te daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Como si fuera yo si engaño te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablos sientes de lástima Y solo quiero yo sacar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle santo a este silencio Que me ahoga la vida Ven vuelve junto a mí Regresa junto a mí Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar En la locura tal vez Vas a creer que así de en vano el paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te cases de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivos Para consolarme Y que voy a consolarme Si yo Ay, junto a ti Debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca tu presencia Te voy a conocer Si estás pensando en él Si estás pensando en él Si desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo Seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes mi lástima Si lástima yo debería Sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Y aquí infierno con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Ven, vuelve junto a mí Yo quedaría La vida por ti Yo que sería incapaz De hacerte daño Te voy a pagar el precio De ese engaño Como si fuera yo Que el daño te causó Que injusta es mi amor Súper, intento Súper, intento Y la junia se baila así El gordo Luis No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que ya ni te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Yo olvidé tu sonrisa Y borré de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcas Que en mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Tú hubieras ido antes Y así ya no tendrías Estas ganas de rogarte Super Quinteto Super Quinteto Y la cumbia se baila así Con el Super Quinteto Y el Gordo Luis No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía le exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me llevas hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te machaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que me desca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan inófico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Te hubieras ido antes Así ya no tendría Estas ganas De rogarte ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvides Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Que hubieras ido antes Y así ya no tendría Esas ganas De rogarte Cumbia 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 Por los paisajes Por los paisajes de mi pueblo Vi volar una paloma Con su llanto me decía Que mi novia me escribía La paloma mensajera En su pico me traía La triste carta Que mi amada me mandó En la puerta de mi casa Esa carta me dejó La paloma mensajera A su abuelo Y se marchó Dentro de ese sobre blanco Una foto me dejó Me dice que está sufriendo Y llorando por mi amor Yo te agradezco Palomita mensajera Porque trajiste La cartita de mi amor Yo te agradezco Palomita mensajera Por la noticia Que me alegra el corazón Por la noticia Que me alegra el corazón Que me alegra el corazón Opa Tipp Ole Que me alegra el corazón Por los paisajes de mi pueblo sin volar una paloma Cuando llanto me decía que mi novia me escribía La paloma mensajera en su pico me traía La triste carta que mi amada me mandó En la puerta de mi casa esa carta me dejó La paloma mensajera alza el vuelo y se marchó Dentro de ese sobre blanco una foto me dejó Me dice que estás sufriendo y llorando por mi amor Yo te agradezco palomita mensajera Porque trajiste la cartita de mi amor Yo te agradezco palomita mensajera Voy la noticia que me alegra el corazón Voy la noticia que me alegra el corazón Vamos yo ahora Mueve de cintura ¡Eso! Que bonito que baila esa muchacha Al son de los tambores, timbales y maracas Cuando ella baila es que usa admiración Moviendo la cintura alegra la reunión Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila Y los muchachos le forman la rueda Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila ¡Qué bonito que baila esa muchacha! Al son de los tambores, timbales y maracas Cuando ella baila causa admiración Moviendo la cintura alegra la reunión Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila Golpeando la palma cuando ella baila Y los muchachos le forman la rueda Golpeando la palma cuando ella baila 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 A toda guaracha y a la hora bailando Bailando, bailando nomás Con la melodía de mi guitarra quiero verte bailar Si es invadiente, mi potencioso, no bien tropical Ya verás tu cuerpo con alegría y todo te aplaudirá Mi bella hechicera llegó a la fiesta y todo es felicidad Con la melodía de mi guitarra te quiero enamorar Eres tan hermosa, la hechicera, la reina del lugar Con su cuerpo verde ha cerrado mi loco corazón Con la melodía de mi guitarra te entregaré mi amor Enamorado estoy, enamorado de tu corazón Enamorado estoy, enamorado de tu corazón ¡Ale, amor, y dale, igual que te lo hizo amor! ¡Hechicero! ¡Muchas melodías de mi guitarra quiero verte bailar! Con mi amor, mi potencioso, no bien tropical Ya verás tu cuerpo con alegría y todo te aplaudirá Mi bella hechicera llegó a la fiesta y todo es felicidad Con la melodía de mi guitarra te quiero enamorar Quieres que me gozó, ser sincero, reina del lugar Un poco verde, rengujado, mi loco corazón Una melodía de mi guitarra, tu rega de mi amor Enamorado soy, enamorado de tu corazón Enamorado soy, enamorado de tu corazón Una melodía de mi guitarra, quiero verte bailar, morena Enamorado soy, enamorado de tu corazón Enamorado soy, enamorado de tu corazón Enamorado soy, enamorado de tu corazón ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Con mucho cariño para mis hijas que amo tanto Siempre serán mi eterno amor Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me achita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Super Super Quinteto Super Quinteto Me estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe más Sabe amargo y ha de ser Que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licón Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Super Quinteto Super Quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe más Sabe amargo y ha de ser Que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licón Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas sin ti Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te han dicho que vas por las calles desalteados Vas en busca de pan, si es difícil de ganarlo No tienes que luchar en esta vida tan dura Porque tu padre no está, el Señor te lo ha llevado Lo quieres ofrecer, lo mejor para tu madre Y a tus hermanos debes cuidar como lo hacía tu padre Pero eres tan pequeño para ganarle a la vida Pero no dejes de luchar, sigues que Dios no te olvida Sale, sale, changuito, sigue luchando Con el destino, que no te dejes En el camino, sigue avanzando Sale, sale, changuito, sigue luchando Con el destino, que no te dejes En el camino, sigue avanzando Grandito que vas por las calles de Santiago Vas en busca de pan, si es difícil de ganarlo Hoy tienes que luchar en esta vida tan dura Porque tu padre no está, el Señor te lo ha llevado Hoy quieres ofrecer, lo mejor para tu madre Y a tus hermanos debes cuidar como lo hacía tu padre Pero eres tan pequeño para ganarle a la vida Pero no dejes de luchar, sigues que Dios no te olvida Sale, 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 changuito, sigue luchando Con el destino, que no te dejes En el camino, sigue avanzando Sale, sale, changuito, sigue luchando Con el destino, que no te dejes En el camino, sigue avanzando ¿Qué es lo que quiero? Tú eres lo más que yo Tú eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Que a mí me pudo pasar Cuando no te tengo Cuando estás ausente Mi corazón siente Que te falta soledad Que te falta soledad Quiero que contestas Lo que el mundo por ti Por ti, por ti Tú eres lo que quiero Tú eres lo más que yo Tú eres lo mejor Que a mí me pudo pasar Que a mí me pudo pasar Cuando no te tengo Cuando no te tengo Mi corazón siente Mi corazón siente Siente tanta soledad Siente tanta soledad Quiero que contestas Lo que el mundo por ti Por ti, por ti Y ahora vamos a bailar Y ahora vamos a bailar Estos ricos chavales Y ahora vamos a bailar Un saludo a bailar Y ahora vamos a bailar Y ahora vamos a bailar Un saludo Porque no te quiere Más Que hermano Olvídala Olvidará Que te olvidó Rompe las cadenas De ese mal amor Olvídala Y deja de vivir Prisionero De un falso amor Olvidará Que te olvidó Rompe las cadenas De ese mal amor Olvídala y deja de vivir, misionero del falso amor. Hermano, hermano, amigo, seca tus lágrimas ya, no llores porque no lo mereces, no llores porque no volverás. Hermano, hermano, amigo, no quiero verte sufrir, por un amor que pago con mentiras, por días felices que le supiste dar. Esa mujer hoy se marchó, es porque no te quiere más, hermano, no llores más. Esa mujer hoy se marchó, es porque no te quiere más, hermano, olvidará. Olvidará que te olvidó, rompe las cadenas de ese mal amor. Olvidará y deja de vivir, misionero del falso amor. Olvidará que te olvidó, rompe las cadenas de ese mal amor. Olvidará y deja de vivir, misionero del falso amor. Vamos a seguir bailando con el ritmo de los... yo creo... me siento por las noches que lloras en silencio, Me llama dolorida y en mi sueño Y yo salgo a búscarte en la noche Y solo escucho aquel murcio en silencio Camino por la casa buscando tu presencia Y pienso que tú me llamas Camino por la casa buscando tu presencia Y pienso que tú me llamas Y tú no estás, elegiste de mi vida para siempre Y tú no estás, injusta que es la muerte Se va quien menos se merece Pero sigues dibujada en mi mente Imposible de no dar Y siento por las noches que doras en silencio Que llamas dolorida y en mi sueño Y yo salgo a búscarte entre las noches Y solo escucho aquel murcio en silencio Camino por la casa buscando tu presencia Y pienso que tú me llamas Camino por la casa buscando tu presencia Y pienso que tú me llamas Y tú no estás, elegiste de mi vida para siempre Y tú no estás, injusta que es la muerte Se va quien menos se merece Pero sigues dibujada en mi mente Imposible de morir Sí,ossible de morir Y tú no estás, elegiste de mi vida para siempre Y tú no estás, elegiste de mi vida para siempre Y tú no estás, elegiste de mi vida para siempre